El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe en la venida del Mesías, al que espera en toda hora y sabe que no lo defraudará. Biblia Torá Viviente presenta profecías mesiánicas del Tanaj y su cumplimiento con comentarios rabínicos. Siga con nosotros cada noche este maravilloso estudio. El amado de Elohim, el Mashiach, Yeshua, no llegó inesperadamente. Fue prometido a Israel en gran detalle. Hay 660 profecías en el Tanaj, 330 de ellas son sobre Yeshua. De esas 330 profecías hay 109 que hablan de su primera venida y 221 profecías que hablan de su segunda venida. El mismo Mashiach habló de su segunda venida 21 veces y estamos llamados más de 50 veces a estar listos para su segunda venida. Siga con nosotros este estudio de las profecías mesiánicas del Tanaj y su cumplimiento en el Mashiach con comentarios rabínicos cada noche por los canales de Biblia Torá Viviente. Gracias. 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 Gracias.